Bueno amigos, y para mi siguiente segmento tengo un invitado internacional, es artista, pintor y muy reconocido por ustedes, estoy segura, estoy hablando de Manu. ¿Cómo estás? De lo más bien, Nancy. Gusto estar contigo. No, para nosotros es un honor tenerte por aquí en nuestros estudios y yo creo que comencemos por... ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo comenzaste tu carrera? Bueno, comencé ya hace unos 25 años atrás, empecé como un hobby. No tenía en mente convertirme en artista, un pintor, pero empecé por el estrés del trabajo. Sabes que soy ingeniero electrónico y el trabajo me tenía con mucho estrés, entonces me hacía falta buscar algo para distraerme y el arte fue ese vehículo. Algo que te sacara de esa monotonía, por decirlo, del trabajo, ¿no? Exacto. ¿Te inspiraste en algo? O sea, ¿hay algún pintor, algún artista, alguien que fuera tu inspiración, que tú dijeras yo quiero ser así de repente cuando pensaste en buscar un hobby? Sí, cómo no. Muy buena pregunta. Varios artistas. Fue una de las cosas que yo cuando me decidí de verdad tomarlo en serio. Me gusta mucho Picasso, me gustó siempre Picasso, Marc Chagall por los colores. Él era un maestro de verdad en seleccionando colores y aplicando los colores. Alex Jolensky, que era judío-ruso, que no mucha gente lo conocen. Y había dos o tres más. Pero sí, tenía un grupito de artistas que de verdad que me dijeron, que yo pensé, ese es el modelo que yo quiero seguir. Sí. ¿Cuál es su técnica? Mi técnica es mixta. Me gusta trabajar mucho con textura, pero uso óleo, uso acrílico, materiales. Me gusta experimentar mucho con materiales. Y en sí, yo creo que mi experiencia con ingeniería me ha ayudado mucho a practicar y experimentar con diferentes materiales y aplicarlos a la pintura. Usas, por ejemplo, dentro de los materiales usas el yute. ¿Cuánto tiempo llevas usándolo? ¿Cómo manejas ese material? Bueno, el yute, me encanta usar el yute. No soy el único artista que usa el yute, pero hace, yo diría fácil, 15 años que uso el yute. Empecé experimentando, como te dije ahorita, en una pieza chiquitica. Y que, por cierto, cuando la llevé a casa, se la regalé a mi esposa. Y ella le encantó la pieza. Y yo creo que ese fue el inicio de usar ese material. Es un material que es tan brusco, es tan pica-pica y muchos artistas en realidad no lo piensan usar porque es un material tan raro, pero ofrece muchas oportunidades en el trabajo. Sí, es un material que no es fácil como de que muchos artistas lo usen. Exacto. Y yo tengo la suerte, por cierto, hablando del yute, que aquí en el Berbera Art District, donde tengo mi estudio, frente por frente, tengo un importador de hojas de tabaco que las importa de Brasil, de República Dominicana. Entonces, él trae los bultos de hojas de tabaco y me regala el saco. Claro. Y el saco viene impreso, se dice, ¿no? El español mío es un poco malo, ¿no? No, muy bien, muy entendible. Y viene impreso con texto de las diferentes compañías que empacan esa hoja de tabaco. Y yo todo eso lo uso, lo dejo así como está en mi obra, porque es otro elemento que le da al trabajo final, la pintura. Y que, por cierto, ahora que esto me vino a la mente, tengo una obra que seguramente van a ver en la pantalla, que se llama... Yo le puse Roducidono, y es una obra de las meninas que yo pinto. Me encanta pintar meninas, y después te cuento. Pero la pieza esa, yo no la encontraba en nombre, no sabía qué nombre ponerle. Y esa es una pieza cuadrada, usando yute, y mixto porque usa óleo, uso acrílico, uso collage, lo coso también. O sea, tiene cantidad de elementos de interés. Y yo no sabía cómo decirle, cómo ponerle el nombre a la pieza. Entonces me puse a mirar, y vi que decía, un poco borrado, pero decía Roducidono. Y yo dije, wow, ese nombre está interesante, es bien diferente. Entonces, después que le puse el nombre, y lo enseñé en una exhibición que tuve en el estudio, me di cuenta que había una parte que estaba borrada con pintura, y que era una P. Y entonces después me di cuenta que lo que decía era Producido, en brasilero, Producido do Brasil. Pero se quedó con Producidora. Pero excelente, ahí se demuestra la creatividad del artista, que definitivamente en los materiales ya está en el nombre. Sí, sí. Inspiración, cuando tú tienes el, digamos el lienzo, por decirlo, la pieza en blanco, ¿Qué te inspira, en qué te inspiras, qué piensas para empezar a...? Bueno, yo por lo normal no hago bocetos antes de pintar. Yo soy bien espontáneo. Lo que va saliendo. Lo que va saliendo. Por lo normal yo me paso la noche anterior, antes de ir al estudio, casi soñando en lo que voy a pintar, y pensando la imagen. Las imágenes que yo pinto típicamente son caras de mujer, mujeres, caras y cuerpos, ¿no? Entonces al estilo expresionista, un poquitico de abstracto, y un poquitico de realismo, pero más expresionismo. Entonces yo lo que hago es que más o menos me empiezo a visualizar una imagen. O sea, primero la visualizas en tu mente... En mi mente. Y luego vas al... Y después voy al estudio, ansioso por empezar, y así empieza la pieza. ¿Visualizas colores y todo en tu mente, o ahí vas dando... Yo hay veces que pienso que sueño a colores. ¿En serio? Sí. ¡Qué increíble! Me encanta, y por eso es una de las razones por la cual anterior te mencioné a Marc Chagall, porque Marc Chagall, uno de los artistas que de verdad sigo y me encanta su trabajo, es un colorista, le gustan mucho los colores opuestos, el verde con el rojo, el naranja con el lila. Buenas combinaciones. Sí, y que no es fácil usar, porque hay veces que choca. Sí. Son colores que normalmente uno diría, este con este, como que no me vestiría así. Exacto, no trabajan, usualmente no trabajan, pero uno tiene que saberlo trabajar y... Ahí está la magia del artista. Ahí está la magia y la experiencia. Definitivamente. Háblame de las meninas. Bueno, las meninas... Ahora es muy bella. Las meninas, gracias. Las meninas me encantan por varias razones. Son imágenes que son bien, para mí, son bien populares, aunque todo el mundo no sabe lo que es una menina. Hay muchos americanos y aún hispanos que no saben lo que es una menina. Contémosles qué es. Bueno, y quizás la razón por la cual me atraen tanto las meninas es porque, en realidad, vamos a decir, nacieron en España. Velázquez la pintaba. Y la menina significa, en portugués, una niña joven, una niña pequeña. Y eso es lo que eran. Entonces, las meninas, muy inteligentes las meninas, leían poemas, cantaban, actuaban. Eran entertainers. Dedicadas al entretenimiento. Al entretenimiento. Típicamente, familias de royalty. Poder adquisitivo. Exacto. Exacto. Y junto a las meninas, también tengo una colección de geishas, también con yute, las rocas con yute. Excelente. Y las geishas son piezas grandes, que ahora van a ver en la pantalla. Y las geishas son bien similares a las meninas porque, igual, son súper inteligentes, tocaban instrumentos musicales, sabían entretener. Tenían más o menos la misma función en diferentes continentes. Exacto, exacto. Entonces, todo eso me indica la inteligencia de la mujer. Las bonitas que son todas, porque no hay una mujer fea. Gracias por lo que nos toca. Y eso me ayuda en mi obra, porque no puedo pintar nada feo. Te inspira, claro. Exacto. Todas son mujeres. Definitivamente. Tú has expuesto en muchos museos, en muchos lugares, digamos, nacionales e internacionales, y también has sido reconocido en tiempo pasado por alcaldes en la ciudad de Miami. Sí, exacto. A mis principios, como artista, tuve la oportunidad de exhibir en City Hall, y el alcalde me dio una declaración, y estuvo muy bonito. Y todo eso es inspiración para seguir adelante, ¿no? Claro, está la palmadita en la espalda, pero además que es muy bien merecido. Gracias, gracias. Manu, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que es un honor tenerte. Gracias, Nancy. Y ustedes, no se me vayan, porque continuamos con mucho más. Y si usted quiere más información sobre Manu, bueno, en la pantalla aparece toda la información, en las redes sociales también pueden encontrarnos.